Para esta blanca navidad, Salsas del César, se pone a la altura y calidad de tu mesa, complaciéndote con las ricas salsas habaneras, las más deliciosas y picantes de la región. Es por eso y nada más que estamos en boca de todo Denver, haz tu orden para estas fiestas navideñas y en la compra de cada orden se te obsequiará una salsa gratis. Recuerda, solo en Salsas del César, ubicados en la ciudad de Aurora, llávanos al 720-544-1949 o búscanos en Facebook como Salsas del César.